¡Suscríbete al canal! 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 ¡Métela, papá! ¡Métela, papá! ¡Tú sabes! ¡Métela como tú sabes! ¡Ven, ven, ven! ¡No me lo creo! No me lo creo, tipo esta. Vale, el que meta gol ya gana, así que te dices las dos bolas ahí. ¡Dale, papá! ¡Dale, papá! ¡Noooooo! ¡Puto bolazo! ¡Te como la polla! ¡Sí! ¡Te como la polla! ¡Te como la polla! Eh, pará.